Oh shit, manejamos Ya cuando sé si te muevo la 2 siempre? Si, a veces creo que lo ponen en Yamaha creo Acordate tenemos 2 vidas Para no gastar vidas lo que podes hacer cuando rompen el avión Es caer encima de otro avión Y seguirla ahí Es igual imposible lo que estoy diciendo pero hay gente que la ve Si tocas el piso gastas una vida Acordate que disparas con Que arma de mierda Bien, mate a uno Pero como mierda sigue manejando Ah Hijo de puta Uh, estos perros, la concha de Yuma Y ahora que tenemos que hacer? Eh, no, ahora trata de caer encima de otro avión Y hacerlos mierda Si no, bueno, tirate y perdemos una vida No, 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 intentamos Yo intento caer en esta, a ver Nooo, que? Casi Vos que onda, pudiste o no? La estoy midiendo Uy, dios No, uso el nitro el puto La está midiendo Jeje, volviste así Oh shit Oh shit Lo estás haciendo re bien Seguí vivo hijo de puta Ahora manejo yo Oh shit, querés manejar vos? Te parto el... No, no, me dejá, me dejá Voy contra esos Pobrecis Uy, uuuuuaah Dale hijo de puta, tanto te vas a escapar la concha de tu madre La estoy haciendo la mierda igual, bro, eh Ah, dale, dale Uaaaah Dios, siento que dobla re rato y yo doblo con una mierda, bien, bien. Toma, nos hicimos mierda, bro. Uy, qué puntería del hordo que tengo. Concha de su madre. Bien. Voy a buscar esto, a ver qué es lo rojo. Dale, 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 cajate. Ah, es kit de vida lo rojo. Bien, 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 mejor. El de atrás me está rompiendo las pilotas. Voy a agarrar la violeta. Agarra una y me baja. Bien, la machi. Toma, dice, boronga. Los agujero, los agujero, los agujero. Uy, cierro, cierro. Boronga, le hicimos gracias a la machi. Uy, mirá, yo le quemo la cosa. Buena, bro. Sarfada le estamos haciendo, ahora sí. No, agarré el poder de mierda. Odio los misiles en este momento. Pará, vamos a este. Movimiento cuando se están dando, me encuestan del ángulo que estamos aportando. Vale. No. Mirá, estaba viniendo a caernos a tiras cagón y cuando le entras tiras plomo se alejó el pu... Necesito una, tipo... ¡Oh! ¡No! Por el avión, bro. Están todos oscuro en los aviones. Voy a agarrar la violeta esa. No está bien. No está bien. No disparo porque están bien. No está bien. No está bien. No está bien, no está bien. ¡Oh! 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 ¡Vida, vida, vida, vida! No, la agarró el otro, ¿no? La concha de su madre. Bien, legendario. Bueno, te di una pistola de mierda. Para, ¿eh? Necesito... Tengo balas doradas. No, tío, pues le hago mierda, le hago mierda, bro. Bien. ¡No vamos! ¡Está el tormento! ¡Ah! Estamos segundos. ¡No! ¡No! ¡Alejate, alejate, alejate! Necesito vida. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Estamos bajando todos, guacho! ¡Ahí! Voy al violeta. ¿Dónde está nadie? No sé dónde, bro. ¡Ale, dale, acelera, acelera! ¡Lo rojo le está muerto! ¡Uh, la tormenta, eh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No le quito una guanda de vida al avión, boludo! ¡Oh! ¡Mal! ¡Estoy re arriesgada la que te... ¡Vida no encuentro! ¡Mira lo sé! Si llegás a ver... ¿Qué pasa? Eh, vida. ¿Viste el rojo eso? No, no, seguís volando así vos. Traní. Ahí cayó uno de cozo. Seguís tranqui. ¡Uh! Allá adelante están. Otro dorado. Ahí, ahí hay vida, ahí hay vida. La vida, la vida, bro. ¡Oh, fuck! No, la de plomo, de parte, watch. ¡Oh, lo hiciste mierda, no? ¡Oh, lo hice! ¡Pero, un galito! ¡A la vida, a la vida, bro! ¡A la vida, a la vida! ¡Oh, fuck! ¡Porque son, bro! la viste, la viste bro, esta por el 3 va a llegar la otra alijate estamos segundo guacho ahí hay otro avión otro avión, adelante no alejate, alejate, que no nos colguen que no nos aborden ahí vida lo que si necesito son balas vamos a probar balas, WTF, me dice que tenes 900 no, no tengo 900 me quedan 212 de la meta de la meta de la meta voy a la vial mal si si no voy a agarrar vida por las dudas WTF, no tengo mas balas lo aviso voy a ir para mas oh me dio del rifle costa? agarro a la azul a ver que ande que te da? bien, esa me dio la verde todo esta jalado no, no, es que tengo el arma azul si agarro la verde cambio tengo balas, viste, que congelan la vende porque a mi no me da mal ah lo estoy haciendo mierda congelar bien no, lo choque con la vamos pasate por la azul de vuelta la azul? si si, porque yo bajo un chaval la broma la mina pide, pide, pide un montón si yo tengo 300 personas estamos primeros pero no se donde están los otros vamos vos lo ves? no si 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 caja dorada no 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 ganamos ganamos ganamos? si, si no minigante bien, muy bueno eh, la ganamos siendo la primera guacho